La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zaretta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde estamos felices y contentos porque podemos colaborar con tu conversión y la conversión de todos. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de un detalle importante. Recibir a Jesús. Hemos escuchado en el texto que Jesús es despreciado por los de su tierra, y por eso Jesús dice, Nadie es profeta en su tierra, no porque no lo pueda hacer, sino por la gente que por soberbia, orgullo, egoísmo, y toda esa clase de banalidades, esperaba de Jesús solo milagros por entretenimiento, por diversión. La gente no veía a Jesús como el Mesías. Por eso Jesús les reclama y les dice que los extranjeros, los extraños, tienen más fe que ellos. Y eso les molesta, les ofende. Pero, ¿cómo no les va a ofender si realmente son orgullosos, prepotentes? Para que Jesús haga milagros en nuestras vidas, hermanos, uno, debemos creer en Él. Y dos, debemos realmente necesitarlo. Pero ellos, lo único que necesitaban era entretenimiento. Jesús no es un entretenimiento, no es un show. Jesús es un alimento espiritual. Jesús es una transformación de vida. Si tú vas a un templo por el entretenimiento, el show, la música, la alabanza, la imposición de manos, esto o aquello, hermano, ¿en qué te diferencias entonces de los protestantes? Nosotros estamos llamados a tener una verdadera fe en Jesús, una fe madura. Y esa fe madura se logra en aquellos que están dispuestos a contemplar el rostro de Jesús, a conocerle en espíritu y verdad, a ir más allá de una fe infantil. Por eso el reto de hoy es escuchar la Eucaristía, la Santa Misa, pero escucharla con fe y devoción, reflexionando lo que Dios quiere para mi vida y comunicárselo a alguien por las redes sociales. No olvides colocar las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén.